Hola, hoy es cumpleaños de mi esposa y si Andrea puede cantarle a su marido en su boda, pues yo también puedo cantarle a mi esposa en su cumpleaños. Felicidades mi amor, y te voy a cantar la misma canción. Saludos. Sé de dónde queda una boda Sé que aún no es tante para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que nos quedan por vivir Te voy a demostrar Oh, tú te quiero Felicidades mi amor, el es suplente Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primero Con los años que te haré olvidar cualquier error No quise irte mi amor Sabes que eres mi adoración Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Nunca te perdí Quizás fue tan feliz Quizás fue tan feliz De mi parte No te supe querer Y te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Y hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Cómo comprobar Que no soy tiempo Y tiempo te dirá Si tienes miedo Que como yo te amé Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no eres el final Sé que aún Me quedan muchas oportunidades Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Es verdadero Con los años Que me quedan por vivir Te demostraré Cuánto te quiero Sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Es verdadero Es verdadero Y con los años Que me quedan por vivir Que me quedan por vivir Espero que sean muchos Demostraré Felicidades my love Que la pases muy feliz El día de hoy Y siempre Ya llegó la comida Ya llegó la comida Gracias por ver el video.